...que han tenido muchos vecinos a lo largo de muchas décadas, hoy es una realidad y esta realidad se llama la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires. La Universidad Pública Argentina es una de las... es la única institución pública en nuestro país que es gobernada por quienes integran la institución. Los estudiantes, los docentes, los trabajadores, los docentes, todos ellos son quienes discuten y establecen el rumbo y la gestión cotidiana que se lleva adelante para presentar lo que creemos es el instrumento más importante en lo que es la movilidad social, en aquello que es que cada uno de ustedes a partir del esfuerzo de estudiar no sólo pueda tener un lugar en la sociedad, sino que pueda tener un buen lugar y una buena perspectiva de integración y de desarrollo junto con sus familias y sus vecinos. Para muchos de ustedes, obviamente estas palabras suenan muy institucionales, retóricas, pero la universidad se trata de eso, de la palabra. Se trata de que efectivamente a lo largo de tres, cuatro o más años van a estar dialogando con sus docentes, con sus compañeros, con investigadores, con gente que desarrolla la extensión y van a través de las palabras a constituirse. Van a tener que expresar sus razonamientos, sus pareceres, sus opiniones, van a estar de acuerdo y no van a estar de acuerdo. Por lo que el acto de la palabra es un acto, por supuesto que es el acto humano que nos define, pero también es el acto universitario que debemos preservar, recuperar. Y muchas veces, también nosotros nos preguntamos, bueno, ¿vamos a estar con 34 grados en un aula con 200 personas? Sí, vamos a estar, porque insisto, esto es la universidad. Esta universidad pública argentina es hija de la reforma universitaria. En 1918, ya hace muchísimos años, dentro de poco festejaremos los 100 años, un conjunto de estudiantes justamente fue el que cambió el paradigma universitario, pero no sólo para nuestro país, sino que construyó un paradigma universitario que tuvo una muy fuerte repercusión latinoamericana, pero que hoy en el mundo se discute en términos de esos paradigmas. La libertad de cátedra, la gratuidad de la enseñanza, la periodicidad de los concursos de los docentes, todos temas que se pusieron en discusión en nuestro país hace muchísimo tiempo y que hoy es uno de los motivos de por qué la Universidad Pública Argentina es una de las instituciones más prestigiosas, no porque lo diga un rector. La semana pasada, en una encuesta de poliarquía, estuvo primero la Corte Suprema de Justicia y segundo las universidades. Y esto, insisto, es una construcción que no nos pertenece, en todo caso, que hemos sido nosotros continuadores de esa larga y fructífera tradición. A ustedes les va a tocar enfrentar un conjunto de tentaciones que a los 18 años, 17, 20, son muy difíciles de vencer. Nosotros les vamos a proponer que hagan algo que es muy tedioso, muy aburrido, que es estudiar, que es leer, que es reflexionar, a lo largo de muchísimo tiempo, para que luego obtengan algún nivel de recompensa a partir del esfuerzo que hagan como profesionales o como hombres y mujeres de nuestra sociedad. Y las tentaciones a las que refería tienen que ver con el éxito inmediato, con lo urgente, con que la juventud y en general nuestra sociedad tiene paradigmas de que todo tiene que suceder ya mismo. Y, por supuesto, el famoso tema del éxito, que en general está asociado a apariciones en los medios de comunicación y como todos habrán leído hoy a la mañana, jóvenes que no son en nuestro país, que son exitosísimos o que son por lo menos muy mediáticos y que mueren como moscas en la más absoluta soledad. Entonces, hay un conjunto de tentaciones que esta universidad es exactamente lo contrario. Aquí no les vamos a garantizar el éxito si no es por el esfuerzo personal. Van a tener que estudiar y privarse de muchísimas de las urgencias que la propia juventud reclama. Pero lo que les aseguro es que en el tiempo esta es la mejor inversión. Porque esta inversión en relación al esfuerzo que van a hacer es una inversión para toda la vida. Es una inversión que los va a hacer mejores. Es una inversión que, como dice Habermas, que es un gran filósofo alemán que ya estudiarán, el conocimiento es exactamente la ruptura con todo aquello a lo que nos ata a la esclavidad.